bueno gente aquí estamos de nuevo con él con el teclado ya os dije que iba a hacer un pequeñito vídeo de los modos de iluminación rgb y me he leído el papel rápidamente visto un vídeo rápidamente y bueno apagado un poco las luces que se vea no se va a ver todo bien porque mis condiciones no son las propicias pero para que os hagáis una idea de los modos de iluminación que tiene este case rom cada día para nuestra disposición aquí en la tecla está la tecla que tiene la bombilla se supone que se que se enciende se supone ahí está ok ahí lo veis y bueno según vas tocando yo he visto en el vídeo de la gente de de fabricante según vas tocando va cambiando veis ahora es una especie de olas ok ahora hay una especie de barrido no que maravilla estamos las ferias en una tarde con los coches de hecho que aquí hace como un cruzado tipo coche fantástico otro más no sé cuánto llevo yo lo dejaré yo creo que al final lo dejaré fijo en un color que yo vea que yo había cuando estoy aquí a media luz no ahora aquí pues bueno se ha pagado otra vez nuevamente lo tocamos aquí por ejemplo si yo lo enciendo y voy tocando teclas esto también se puede configurar seguramente por zonas pero se habrá que verlo más ahora por ejemplo si yo toco con la tecla función aquí veis en dependiendo del modo de luz que esté la tecla función y la tecla de izquierda o derecha de dirección de abajo pues va cambiando el formato no va cambiando la forma ok estamos en verde los colores también no vamos a cambiar por ejemplo está aquí función para acá aunque bonito esto es parece como cuando hay un volcán o esa película apocalíptica es de no atacado marciano para otro modo ok ok la intensidad creo que no va más no yo no ha encontrado si tiene más o menos intensidad no la encontrado pero bueno esto es para que vosotros que entender de teclado no como yo os hagáis una idea vamos a cambiar este por ejemplo aquí si yo tengo aquí lo que aquí aquí sí que daría fijo aquí está fijo que es como me gusta yo lo dejaré seguramente no sea precio bueno aquí va cambiando vais va cambiando los colores no es que se vaya muy bien así que está fijo pero va cambiando el color yo lo dejaré en un verde un azulito fijo este mismo que está ahora que está ahora que no se distingue bien pero yo creo que lo dejaré aquí en este entonces vamos a tener la función vamos a cambiar otro modo por ejemplo este 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 barrido a ver qué hace en cada en cada en cada modo que que le dais supongo que la tecla función para la izquierda también funcionará no para arriba no sé si así algo para para abajo no ok bueno he probado también las teclas he probado las teclas multimedia bajar volumen retroceder avanzar un vídeo el linux funciona perfectísimamente no hay que ir al grupo de facebook etc etc ok no hay que ir al grupo de al grupo de facebook simplemente si quieres compartir no si quieres compartir experiencia pues si vas al grupo de facebook pero si no quieres compartir experiencia pues pues no es verdad no vas al grupo de facebook y ya está ok pues nada aquí estaría no voy a hacerlo más largo porque es innecesario pero bueno aquí estaría el rgb del teclado este que rom cada día es cada día es hay mucho más acá 2 a 3 4 4 5 casa hay que hay también pero esto lo otro yo he pillado este evidentemente porque tiene la n para mí que es muy importante muy importante tener la n y nada más y aquí puedes trastear lo del todo nada ha sido así de grabar el vídeo anterior y ponerme aquí unos minutos unos minutos para ver los jugadores y sí y ya está evidentemente eso no lo voy a tener aquí siempre así si no lo dejaré fijo en un verdecito claro un azulito que es lo que me va y lo que yo veo bien para mi vista y nada más siento no sea un profesional de esto pero bueno ya sabes que yo llevo un trastorno llevo un teclado mecánico y eso eso es lo que hay pues venga gente nos vemos a otro vídeo like, suscribe, ya sabes comparte etc 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 chao